Hola mis amigos suscriptores de su canal informativo Yo Emprendo, recuerden mi nombre es Lina María, siempre dispuesta a ser viles, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos ustedes, recuerden antes suscribirse y activar todas las notificaciones para que les llegue esta información tan importante que les comparto día. Bueno mis amigos y aquí hay una noticia muy importante y es porque ustedes deben saber que los giros pendientes de fase 1 2020 ya iniciaron y que serán hasta el 30, pero también son de manera paulatinamente, o sea que no es de manera inmediata, esto se va a pagar como por departamentos, inclusive yo estuve aquí mirando que hay algunos departamentos que ya iniciaron los pagos, lo que pasa es que toca mirarlo uno por uno, pero estos que están en amarillito son las cédulas que ya aparecen con giro, si lo verificamos, entonces por decir aquí vamos a Palmira, coloco esta cédula en super giros, aquí ya llegó mi giro, no soy un robot enviar y aquí me va a salir que ya tiene el giro, entonces este municipio ya puede hacer su cobro, entonces es importante que antes, antes de dirigirse a super giros confirmen que ya este giro se encuentra, si, se encuentra disponible, es importante que lo hagan, entonces esto que nos habla Susana Correa acá, sobre los pagos pendientes dicen, en un 2x3 verifique si hace parte de los beneficiarios de ingresos solidarios con ciclos pendientes del 2020, si aparece en el listado puede acudir a super giros, entonces aquí recuerden que dan unos pasos, entonces cuáles son los pasos, los mismos que ya les había indicado antes, que son ingresos solidario.prosperidadsocial.gov.co, aquí nos vamos hasta lo último, aquí en titulares sale el listado de todas las personas que tienen pagos pendientes fase 1, recuerden que estos pagos van hasta el 30 de este mes, si saliste allí, estos pagos se realizarán por su giro, si, super giros o por los aliados de super giros, importante, si no saliste y tienes pagos pendientes, en septiembre sale otro listado, en octubre otro listado y en noviembre otro listado, esto para que lo tengan en cuenta, listo, porque es importante que ustedes sepan la información, igual yo ya les había compartido este listado, en donde ustedes colocan control P, si, inmediatamente aquí buscan la cédula y les sale si está disponible o no, entonces importante, antes de ir a super giros, verifique que este giro esté disponible, miren que yo ya verifique en varios municipios y aún no hay pagos, pero por decir aquí en Alcalá verifique si hay pagos, entonces si no que buscar todos los municipios es muy complicado, pero aquí estos fueron los primeros que inicié buscando y ya aparecen giros, entonces no en todos los municipios ya iniciaron los pagos, eso es importante que lo sepan, entonces amigos, esa era como la información que les quería brindar para que estén, por favor, siempre, y estos giros también en la primera fase tienen unos departamentos con más hogares programados, en este caso son Córdoba, Antioquia, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, entonces importante, también que ustedes verifiquen este listado si se encuentra allí, bueno amigos, eso es todo, muchas bendiciones, recuerden suscribirse a su canal informativo, yo emprendo ayudas Colombia.